Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy te voy a estar mostrando cuáles son mis productos favoritos del mes de marzo. Así que comencemos. Mis bellas, nunca, 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 nunca les había hecho un vídeo hablando sobre mis productos favoritos mes a mes A finales de año hice uno, pero fue como de todo el año. ¿Ustedes qué opinan si hacemos una recopilación mes a mes? Ya que todo lo que es el mundo de la belleza, del maquillaje, siempre están sacando productos nuevos y que yo he estado utilizando muchísimo los últimos días. Aquí les voy a poner varios de mis favoritos. Esto no nada más es del mes de marzo, sino lo que he probado desde enero hasta ahorita y que aún sigo utilizando y me gustan muchísimo. Y uno de ellos es la base de L'Oreal, la infalible 24 Fresh Wear. O sea, esta base se ha vuelto mi favorita. Casualmente ahorita la traigo conmigo y siento que no da un aspecto totalmente así como mate ni nada por el estilo, sino que se ve muy muy linda en la piel. La cobertura es media, pero puedes trabajarla a una alta cobertura y me gusta. O sea, simple y sencillamente es una base que me ha dejado bastante sorprendida. Ahorita he dejado muy a los lados lo que son productos en el rostro mate, sino más bien que se vea como más luminosa la piel. Y este producto me encanta. Dura bastante bien, no se me cuartea en las líneas de expresión. Siento que dura bastante tiempo porque desde que las estoy probando aún sigue intacta. Y esta no es una base que he estado utilizando desde enero, sino más bien como mediados de febrero, pero aún así se ha vuelto mi favorita. Otro de los productos que vieron recientemente en mi canal de YouTube es que se está utilizando mucho la técnica de rostro iluminado, de rostro más glow. Ahorita no lo tengo puesto, pero estas goticas de la marca The Farsali de verdad que han sido una maravilla. Cuando no quiero tener mi rostro súper luminoso, lo que hago es mezclar un poquitico de la base con una gotita y ya le termina de dar ese glow. Es algo que también pueden hacer si no les gusta el aspecto tan brillante en su piel. Pero me gusta mucho porque no es un iluminado así en polvo, sino que se ve como si fuese el brillo natural de tu rostro. Dura bastante tiempo si lo sabes aplicar y sobre todo te hidrata bastante bien el rostro. Otra de las cosas es que yo muy poco comparto sobre lo que hago en mi cabello. Como saben, estoy embarazada, así que aún no me lo he pintado, pero aún así trato de cuidármelo bastante, de que se vea mucho más brilloso, saludable. Y una de las cosas que yo he hecho últimamente es utilizar un envase vacío de acondicionador, pero aquí adentro lo que hago es aplicar un acondicionador cualquiera que ustedes tengan. Traten de aplicarlo como por la mitad de aquí, tampoco utilicen tanto. Esto es como, yo lo llamo la bombita, o sea, el rehabilitizante, el rehabilitalizante. ¿Cómo es que se dice? Escríbanmelo abajito en los comentarios. Es como algo intensivo que le hago a mi cabello cada 15 días normalmente. Y les aseguro, chicas, que les deja el brillo espectacular, súper liso, sedoso. Y no tienen que utilizar exactamente lo que les voy a mostrar, porque esto yo lo hacía anteriormente en Venezuela y funcionaba bastante, bastante bien. Lo que necesitan, ya les voy a explicar, déjenme acomodar. Lo que necesitan es utilizar cualquier acondicionador que ustedes tengan, pero que diga algo así que sea una nutrición profunda. Ese va a ser el producto base, va a ser el que más van a aplicar. Luego de eso, otro de los productos que me ha gustado muchísimo y que esto también lo utilizaba anteriormente, son estas como extracto infusiones de pantene. Esto, chicas, te deja el cabello súper, súper lindo. Nada más aplicándolo por sí solo. Imagínense ligándolo con otros productos. Así que yo aquí entonces lo que hago es... Vamos a hacer la demostración, porque después de aquí vamos con una infusión profunda. Entonces aplico bastante acondicionador. Ya este se me está acabando, como pueden ver. No lo vayan a ir ligando con las manos, porque sabemos que tienen bacterias y esas cosas. Así que utilicen alguna paletica o algo para mezclarlo. Luego de eso, lo que hacen es aplicar uno de estas infusiones, tratamientos para el cabello. Lo van ahí mezclando. O sea, no lo van mezclando. Primero lo que van a hacer es como ir colocando todos los productos juntos. Y luego de eso van a ir agregando cualquier otro producto que tengan así como vitamina, como para el crecimiento. Estos se llaman... Ok, yo le digo ampollas para el cabello. Así es como pueden ir al supermercado, a la farmacia, a buscarlos. Normalmente vienen así en frasquito o también venden como unos que son en vidrio, que parecieran que fuesen unas inyecciones. También venden de eso para el cabello. Y hay montones ahí de placenta de no sé qué cosa, para el crecimiento, para el brillo. Todo lo que puedan agregarle a esta bombita, agréguenselo. Y de verdad que va a funcionar perfectamente bien. Entonces yo lo que hago es mezclar. Con estos tres para mí basta y sobra, pero si tengo otro a la mano, otro que haya comprado, también lo agrego. He agregado hasta ocho productos diferentes. Y entre más agrego, siento que más lindo queda el pelo. Luego de esto lo que hago es revolverlo perfectamente bien. Y empiezo a aplicarlo como si fuese un tinte de cabello. Por todo hasta terminar en las puntas, hasta que mi cabello quede bastante mojadito, húmedo. Luego lo que hago es recogérmelo perfectamente bien. Pueden colocar una bolsa o algo que les sostenga el pelo. Y lo van a tener aproximadamente como unos 30-40 minutos. Yo me lo he dejado hasta una hora. Hagan sus actividades normales, no tienen que hacer más nada. Luego de eso se van a retirar todo eso, bañándose, utilizando su champú, su acondicionador. Y luego se lo secan y verán lo bello que el cabello les va a quedar. No es que le va a quedar liso, planchado, sino como suelto, luminoso, brilloso, suave. Como que si se hubiesen hecho un súper tratamiento en un salón. Recomiendo muchísimo que lo hagan. No exactamente con los productos que yo tengo, sino compren los que a ustedes también les funciona. Si tienen el cabello teñido, entonces compren productos para renovar tu cabello teñido. Y todas esas cosas, también hay ampollas para aclarar. Entonces pueden hacer mil mezclas. Lo importante es que lo apliquen aquí, se lo dejen el cabello un buen rato. Y después se lo retiren y ya verán, se acordarán de mí. Otro de los productos que me tiene súper, súper enamorada, chicas, es esta paleta de la marca de Estética. Yo nunca había escuchado sobre esta marca, pero sé que se vende muy bien en lo que es en Amazon. Creo que no tienen una tienda física, sino que son productos como los más vendidos de Amazon y quise probarla. Y en realidad me gustó muchísimo esta paleta de iluminadores. Es la que he estado utilizando últimamente porque son iluminadores que no te resaltan la textura de la piel, sino que te dan como ese brillo súper lindo en el rostro. Es una de las paletas que en realidad le he sacado bastante, bastante jugo y espero seguirle sacando porque ahí tiene mucho, mucho producto. Estos tonos más oscuros me gustan como para iluminar lo que es el cuerpo, los hombros. Y estos tres, este es el más clarito, lo utilizo para el lagrimal o para aquí el huesito de la ceja. Y en realidad me encanta. O sea, esta paleta siento que le va muy bien a las chicas que tienen texturas en la piel, que no quieren resaltarla aún más, sino aportar ese brillo súper lindo. La recomiendo en su totalidad. Otro de los productos que creo que ustedes no se van a sorprender es este de la marca de Tatcha, que es para dar luminosidad, que te deja el rostro así como suave y te deja como un resplandor. Esto se utiliza como primer en el rostro y una de las cosas que me gusta es que refresca bastante, bastante bien la piel. No se siente cuando aplicas la base de maquillaje como que demasiado cargado. Así que este, para el verano, siento que va a ser uno de mis primers así preferidos y aparte a la vez estás cuidando tu piel. Siento que ahorita tengo mi piel bastante linda y tengo que tratar de mantenerla lo mejor posible. Así que estoy invirtiendo quizás un poquito más en estos productos, pero siento que han valido muchísimo, muchísimo la pena porque ustedes han visto la evolución que mi rostro ha dado y eso me tiene bastante contenta a diferencia de cuando comencé este canal. No es algo que yo estoy inventando ni nada. Ustedes pueden ver mis primeros videos y pueden hacer la comparación hasta ahorita. Yo desde que comencé mi canal no he ido a ningún spa, a ningún centro donde te pongan máquinas y vapores y nada de eso. Todo lo he hecho a punta de cremas, con mi cepillito, con mi jaboncito aquí en casa. Así que para las que piensan que tienen que invertir muchísimo dinero en spa y cosas así, de verdad que yo soy un claro ejemplo de que no, de que invirtiendo, siendo bastante constante y rutinaria con tus productos, puedes tener una cara mucho más linda, mucho más saludable, mucho más lozana. Y creo que de eso se trata. No se trata de invertir tanto dinero, sino de aprender a cuidar tu cuerpo. Porque de nada vale que vayas, inviertas y sigas con tus rutinas que haces normalmente, porque si no en unos cuantos meses ya pueden volver otra vez los granitos, las manchitas y todas esas cosas. Así que vamos con el siguiente producto y es este polvo sellador de la marca de Too Faced, chicas. Este es un polvo, como ven, trae un melocotón y siento que exactamente eso es lo que hace en tu rostro. Dejarte la piel como un melocotón. Ahorita lo tengo aplicado justamente en esta área, en la frente, en la nariz y en la barbilla. Y no sé si se puede ver como aterciopelada. En esta área no me lo apliqué porque estuve agregando contornos, pero sí creo que se ve aterciopelada, se ve como la piel de un melocotón y se siente de esa forma. Por eso este polvo en realidad no pensé que me fuese a gustar exactamente por eso, porque quizás sentí o, mejor dicho, pensé que iba a dejar una textura muy gruesa, pero no, me gusta mucho el aspecto que da. Y más que todo en esta zona T, que es donde creamos más brillitos, que queremos mantenernos más mate, siento que funciona a la perfección. Y otra de las cosas que me gusta es que trae mucho, mucho polvito con unos cuantos toquecitos, ya basta y sobra. Algo sí es que no siento que con esta se pueda hacer la técnica del baking, sino nada más sellar y de una vez como que se diluye, se difumina entre la base. No es que te deja los parches blancos, no, para nada. Sino que aplicas y de una vez se va mezclando con la base y ya ni se ve ni cambia el color de tu base de maquillaje. Otro de los productos, chicas, es este también para el cabello. Y como saben, cuando uno entra en la etapa esta del embarazo, o normalmente si no estás embarazada, cuando te bañas y sales del baño, uno, bueno, yo. En lo especial, lo primero que hago es desenredarme todo mi cabello, los nudos, para luego pasarme a aplicar algunas goticas o cuidarme un poquito más el pelo, básicamente. Pero hay muchas veces donde el cabello se te empieza a caer a montones y por eso no recomiendan desenredarse el pelo con el pelo mojado. Uno de los productos que me ha funcionado, que me llegó hace poco, pero siento que vale bastante la pena, es este producto de Garniel que se llama Miracle Nectar Honey. Miracle Nectar Honey y dice que es 10 en 1. Dice que es una crema hidratante, que te lo va a dejar liso, que te lo va a reparar, que va a prevenir lo que es las horquetillas, va a prevenir lo que es el frizz, que te va a restaurar, que tiene protección, esto si no lo sabía, tiene protección para poder utilizar productos de 450 Fahrenheit, o sea que puedes utilizar tu plancha y a la vez estás protegiendo tu cabello. Reduce como la fase cuando te estás desenredando y te parte el pelo y que hace montones de cosas más, pero lo que yo lo he estado utilizando es que después que me baño me aplico unas goticas de eso del medio hacia las puntas y cuando me lo desenredo es como que si fuese mantequilla. Súper, súper suavecito, no sabía que eran 10 funciones en una, sino que se los quería recomendar, era para desenredarse su pelo, pero ahora que le estoy leyendo y dice que tiene 450 de protección, o sea eso me parece aún más a su favor, porque no solamente estás desenredando, sino que lo estás hidratando, que lo estás protegiendo y siento que es un producto bastante nuevo, pero que te va a funcionar muy muy bien. Aparte si tienes hijas, como por ejemplo en mi caso, que tienen los cabellos un poco, o mejor dicho, muy finitos y desenredarlo a veces es toda una tragedia, entonces utilizar estos tipos de productos ayudan bastante bastante bien. Así que bueno mis chicas, este ha sido mi talk de productos favoritos de estos últimos semanas o meses que en realidad no he dejado de utilizar, escríbanme aquí abajito y también denle me gusta a este video si quisieran que lo hiciéramos mes a mes, porque son productos que en verdad recomiendo, en verdad siento que valen por completo la pena. Muchísimas gracias por verme, te envío un besote y un abrazote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Recuerda que en este canal se suben videos todos los martes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hora del centro, que también tengo Instagram y Facebook, donde también se sube contenido exclusivo. Si eres nuevo no olvides de suscribirte, ahora sí me despido, chao chao chicas.